¿Te cansé o viva? ¿Te cansé? ¿Qué es el video más cansado que yo he podido hacer? La corrida La corrida Fíjense que... Ya a mi me sacó su dor y a traer mi moto Y ya estando allá saqué el teléfono Yo he visto la mina manejarte las grandes Si, esas nantas Es que no son iguales Pero yo a esas no les entiendo No, por el clutch ¿La puedo tocar? Por el clutch, dice usted que no lo entiende Mucha parra Tengo una de mis primas más, chaparra que bien No hombre, mucha parra la moto Y le zumba Está en neutro Ajá Para abajo Ajá, para abajo ¿Es este? Si Ay, que chiquito Acá hay muchacha ¿Vas a si no te vas a sacar? Si, ya, ya Entonces ahí se va Ahí está, para arriba va Si Para quitarles para arriba Pero no tiene, de atrás solo es uno Para arriba Si Ahí ya le puso Solo, ahí está Ahí ya está en neutro creo yo No miro yo que me marco Eso es lo que me cuesta a mi Los cambios Los cambios Por el clutch Por el clutch Y para saltarlo Sin cambio no tengo fibra Es que si, si cuesta ya esas cuesta por el clutch Ya tiene que tener un poquito más de movilidad en los dedos y todo el rollo en la mano Ah, pues ya que ya se me olvidaba ¿Qué pasó? Llegué allá a traer la moto No me digas que también te vas a despedir el teléfono No Y Voy viendo el teléfono Los mensajes de Jorge Ay, ¿qué se puso? No, que viene para acá No, tu madre Me preguntó dónde estábamos Me preguntó dónde estábamos Le dije que aquí donde los papás Ay, allá viene Allá viene No entiende No le dije que no viniera a grabarse Ay, es que a veces me dan ganas de agarrarlos con un par de hijos Ahí sí no sabría decirle Pero él me preguntó y yo le dije también dónde era No le dije que no, que no viniera porque Porque yo iba a grabar que se agarrara el día porque sí, peligroso se puede poner el día El sol, mira, ahorita andábamos en el sol ¿Usted qué puso? ¿Cuál será? Ay, ay No es escaso ¿Qué? No es escaso ¿Veniste? No hay un barajón por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Para darle que fue en la verdad No 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 digo que se sentía mal, pues No Ya, y ya no me duele, gracias ayer ya el... La cáscara, el agua de... ¿Cómo que me enjagué delante? Me quito bastante, pero... Ahí lleva más la yaqui también ¿No conseguí más? Todavía preocupándose por vos aquí Ya mero no llenaba la mochila, ¿no? Cáscara de Nancy Cáscara de Nancy Ahorita que llegues... No valoran mi esfuerzo No, lo que pasa es bien, gracias Son bromas, Jorge A mí me gusta molestarlo Lo que pasa es que, mire... Uy, ya tengo con qué pelear, sí Qué bueno Sí, hombre, eso es broma A mí también Lo que pasa es que... Pero de lo que te perdiste Yo sinceramente me siento mal Porque por lo menos yo quiero ganar mi tienda de trabajo Ah, por eso mismo fue que me preguntaste entonces ¿Dónde estábamos? Yo ni le quería decir, pero le dije Tal vez tenían algún mandado, dije yo O sea, yo sé que... Yo sé que no... Tal vez no es así, ¿verdad? Pero... Siento... Siento... Es que tal vez por lo menos así como... Maiko o la Mirna O tal vez las personas ahí... Malintencionadas... Piensan de que... De que yo pues... Tal vez estoy... Estoy... Como si... Haciéndolo por... Para no venir a trabajar y todo eso No, y también uno tanto estar encerrado también... Y siento yo que más pienso... Yo no... Y la Mirna llorando por usted... Papá la Jara ¿Por qué? Porque dice que los videos no son iguales... No son iguales en tus sazones... Te pegaba así todavía... Que dice que no se siente como que usted los hace reír... Como que los videos pasan más rápido... Un payaso... Un payaso... Sí, así está... Ah, sí, lo dijo en pocas palabras la Mirna... No puedo reírme ahorita usted... Porque estoy mi sol... O sea, por el dolor o porque te da pena reírte... No se le ve que esté chorco... No se le ve que esté chorco... Es como yo aquí... No tengo muelas... Ah... Sí, aquí... Sí, aquí... Yo no tengo muelas... Hola... Aquí no tengo... Yo tampoco tengo... Aquí tampoco tengo... Aquí tampoco tengo... Arriba sí tengo las tengo... Todavía abajo ya no... Pero no se ve nada... Cuando tenía 15 años... Se andaba a Cholco... No, no, no... Se andaba a Cholco... Hasta andaba... Lero, lero... Lero, lero... Andaba a Lero, lero... Cada rato... No, por eso... Pues sí, por eso... Me dejé venir... Yo sé qué tal es... Pues yo ya me siento un poquito... Más o menos... Para venir a trabajar ya... Es que vos sentís... Eso... Todo... Así como que... No encinden, ¿no? Pero ahí anda... Yo que veníamos... Se vino a meter aquí... Lo que pasa es que... No es por hablar mal... De Jacqueline... No vayan a pensar mal... Atrevas... De repente digo yo... Que tal vez no me va a pagar mis días... Atrevas... Ay... Me va a pagar mis días detrás... Si me va a pagar mis días detrás... Falta una semana... Ja... Ja... Ya vamos a caer en la mina también... Ja... Es que eso es lo que pasa... Ya... Por lo menos... Así como a mí... Ya van a decir que tal vez... Porque... Este... No sé... Soy el papá de los hijos de Jacqueline... Hay... Hay preferencias conmigo... No... Yo quiero evitar eso... Pues no es así... No quieres que sí... Porque si se da un pago... No se está regalando... Se está dando lo que es... Sí... Pero... Estoy diciendo... Ya... Ya... Ojalá... Si quería venir... Que te ibas a contar lo de las inyecciones... Dijo... No... Como estábamos grabando... Y no dijo más... Que... No vas a contar la inyección... Sí... Pues yo no le dije nada... A él le voy a descontar... ¡Hala... Ay... Entonces... Por eso me dejé venir... Pero... De todas maneras... Si no... Pues no voy a descontar... Sí... A mí me dijo que... Que dónde estábamos... Y yo le dije aquí... Donde los papás de la Mirna... Le dije yo... Pero no sabía... Porque yo pensé que algún mandadito tenía... Después no que quería venir a trabajar... Sí... Porque obviamente yo ya sé cómo está... Entonces... Sí... ¿Qué? Voy a ver... Ay... ¿Esto qué es? Esto es... Taramindo... Taramindo... ¿De qué tarima? Sí... No... Lo recibimos... Pues tal vez tiene algo en mente... Lo grabamos... ¿Ah sí? Para que no... Exacto... Sí... Yo creo que él también nos extrañaba... Enseñale a manejar a la Mirna... Porque mira que ya se... Tengo algo que es esto... No puedo... Antes de yo ira... Bien justo así... De boca a poco... growth, ergames... No puedo... Ni te vas a poder reír... Es decir que son a los labos que no se ven muchos fuera... Bueno, Brilliant... Prazer... Ni hablar quisieras... Pero con las dientes... Esperen menos... Ajá... Las muelas son más peligrosas que los dientes Las más peligrosas son los colmillos Los colmillos, claro, pero también atan las dientes, una muela y un diente ¿Y qué son los colmillos? ¿Y estos? Los colmillos son los colmillos Ajá, solo que ya los desgastamos, entonces, pero no son tanto colmillos Yo creo que era un vampiro que lo chipe la cama No, pero él ya no tiene, ya se lo quitaron Sí, puedo, me gustó, le conviene esta por esta Está bonita ¿Usted puede manejar moto, pues? Es la única que maneja su moto ¿La pata? Vamos ¿La pata? Vamos ¿Está bueno? Vaya Bueno, nos vamos a la arena de la cheta Y la macheta Adiós, nos vamos a ir, a pasear ¿Quién le fue? ¿Qué fue esta no va a pillar la nuda? Dele, dele, no hay feo Ya me hizo cosas, ¿sí? ¿Quién le piensa más, mire? Ay, sí, yo pensé que mi mamá me iba a llevar Yo no puedo hacer nada, ahorita Entonces, no me ilusiona ¿Haces cambio, no? ¿No? Y no se, se va solo así No, porque la apagó, pero él tenía cambio, el clóset Ya le digo a la mina Mirna, este, ya, lista, sí Porque, al dejar la palanca, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ni que huele a carro Es que, así como esas, no las tienes que, las puedes dejar en neutro Tienes que quitar toda la velocidad Mientras tanto, no, aquella sí Aquella la puedes dejar con la toda velocidad Y está encendida Y no, mamá A esta no le puedes soltar el clutch porque se te va Se te va Si tiene velocidad y le... ¿Vos querés comprar la moto, pues? Baja, mamá ¿Quién puede? Ok, voy a comprar una Primero Dios A veces, a veces nosotros cuando decimos Queremos comprar moto Hay personas que lo confunden Porque ya luego dicen ¿Tiene dinero? No, pero yo por pago Ajá, pero a veces uno se mete a sacarlo por pago ¿Por qué? Porque si uno dice No, esta vale Está, primero vendo mi riñón Y si ya no sirve Ya no puede ganar Y si uno, uno dice Voy a juntar tanto Nunca lo junta uno Porque viene otra emergencia Uno agarra ahí Exacto Exacto Oye, le dirás que las motos son muy serviciales Te ayudan a ayudar a todo lado Demasiado Si tienes emergencia Vos tenés ahí cómodo No, por eso te va por el primero Dios Sin cambio si uno... Sinceramente las motos se hicieron para eso Para cualquier emergencia Porque si vos te das cuenta Te toca ir a un lugar lejos Abrar tu bicicleta Y aquí quieres tener el primer cliente Y vos no llegas Si Pero hay quienes que no la ocupan para eso Y no que la ocupan para... Solo para andar Para lucir Para lucir No miren ¿Cómo están? Para lucir ¡A la madre! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¿Qué Michael no se adapta a qué es lo que hablan mal de sus espaldas? Entonces, este... Sí, hablan pero es un cariño Entonces, por lo menos va de que esto es lo que estoy tratando de decirle Sí, yo la cobré para lucir ¿Ah? No, porque esto no sirve a usted Por lo menos en su trabajo Mira, usted anda ahorita aquí Anda en moto Ando bien Sí, porque la mina a veces está dando mensajes ¡Venga, me trae! ¡Ajá! ¡Venga, me trae! Y ahí voy ya Para mejor sacar la moto No, pero lo que pasa es que mire Está bien Michael, es buena onda y soba Pero siempre hay un límite No, pero por eso la persona tiene que ser consciente Que al día de pago Aunque sea 50 guichales de gasolina Pero aunque sea consciente Uno siempre se lo tira en cara Yo no sé si Michael te lo tira en cara No, porque no le he pedido un favor Yo no le he pedido un favor Yo no le he pedido un favor Bueno, estoy diciendo que hay quien es que sí Antes, cuando yo iba a trabajar Yo al cañal Pedía favor y todo A mí me decían tabúes y todo Pero yo reconocía 100 pesos la semana Sí, esa historia me la contó usted ¿Qué es la gasolina, va? Ya me la sé Entonces, este... Entonces, yo cuando viene Cuando viene el... ¿Cómo se llama? De... De pago De cómo es que se lo echan en cara Le dicen que no lo que uno Se le quedan viendo A pagar tienda o algo Lo primero que sacaba Era lo de la gasolina Del muchacho Lo primero que sacaba Si no, yo no me llevaba yo otra vez ya Sí, porque como bien dicen Un favor al que sea pagado Pero ya uno está chingui chinga La persona como que se malea Y a un límite Eso es muy cierto Por eso Igual me pasaba a mí Cuando yo no tenía mi moto Estaba pidiendo favor A la hora que tiene tiempo Y a la vez a veces Ay, no Dios mío Ahorita no A veces la gente le pide un favor Va y lo hace con malas cagas Ahorita tengo que ir a la escuela Tengo que ir a recoger Lo que le dan a los niños Allá voy Vamos, Darío Sacar una moto por favor Ya sé que yo lo voy a pagar Y... Y es mío Sí Y... Y...